Música Se produce la segunda invasión inglesa el 28 de junio de 1807 Es así que los ingleses entran al puerto de la encenada Van desembarcando en lanchones, empiezan a la mañana Y para la tarde ya tenían desembarcados casi mil hombres Mucho de la artillería que trajeron, creo que eran alrededor de 22 cañones Bajaron un número inferior Tres o cuatro piezas las dejaron en los lodazales de este bañado Música Se decía a los ingleses cuando llegan a la zona Berazategui Van pasando los bañados Se sacaron, digamos, lo que eran sus frazadas, sus cobijas Las tiraban para hacer camino a los lagos Porque decían, esta noche igual vamos a estar calientes Dentro de las habitaciones de la ciudad de Buenos Aires Es que encontraban un territorio o iban cruzando zanjones Que a veces el caballo, los oficiales iban a caballo Perdía la vertical de lo profundo que eran ¿Sí? Y que la vanguardia encontraba un terreno Y al pisotearlo, la retaguardia se les complicaba muchísimo Pasar por ese mismo terreno O sea que sí, el terreno fue un factor muy muy importante Como para deteriorar las fuerzas inglesas Éramos un poblado rural Y sí han pasado por nuestro territorio Y ha quedado huella de ese paso que realiza el ejército inglés En aquel momento en su aspiración de conquistar Buenos Aires Bajan en la encenada de Barragán Comienzan el trayecto hacia Buenos Aires Y hay un hecho que es muy interesante de recoger El gran escritor Guillermo Enrique Hudson Hace un relato que es realmente muy iluminador Respecto de cómo puede haber sido esa travesía En su libro El Ombú Él menciona que los ingleses van avanzando Y bueno, y que se produce una gran polvareda Y hay reflejos de estos fusiles que brillaban Y que en determinado momento el ejército en su avanzada Se enfrenta con los arroyos Obviamente nosotros ahora tenemos puentes Para atravesar nuestros arroyos, nuestros ríos En aquel momento no lo sabía Motivo por el cual deben enfrentarse con el barro En las zonas más bajas Y Hudson relata que los ingleses tiran sus mantas Para poder cruzar sin ensuciarse, sin embarrarse Lo que Hudson nos dice Nos da una idea de lo que debe haber sido El sacudón también para toda esta población rural De ver semejante ejército atravesar las tierras No, no Gracias por ver el video.